Me llamo Catalina Manzano, soy originaria de la ciudad de Oaxaca y estudié licenciatura en escenografía y tengo un posgrado en diseño textil. Mi carrera en escenografía es una gran base para mí, he tenido la oportunidad de trabajar en teatro y eso me llevó poco a poco al muralismo. Podría decir que estoy empezando ya en el arte urbano, pero como artista en pintura ya tengo un poquito de, pues sí, la experiencia de los formatos. Entonces todo eso se fue como mezclando para que al final yo dijera, sí, sí quiero esto. Siempre empecé con pintura escénica, telones, títeres y todo eso me fue llevando poco a poco a lo que me gusta, que es el formato grande en la pintura. Y bueno, con el colectivo que fue donde yo empecé realmente mis muros en Culiacán. Ya con ellos fue que entendí cómo va la cosa.